Estamos todos los días pensando en ella, pobrecita, y esta es una arteria que siempre hay accidentes fatales, que habría que hacer algo, y el tema de Dani, más allá que haya un culpable, hay dos culpables, uno es el municipio que dejó circular una camioneta sin papeles y a un chico sin carné, y eso lo tienen que ver las autoridades, no puede ser que siga circulando ese chico por las calles de Bahía Blanca, porque mi sobrina perdió la vida en manos de una camioneta, ya te digo, sin papeles, y el chico sin carné. Era una muerte que se podía haber prevenido, entonces, ¿qué hacemos ahora? Como sociedad no tenemos que unir, porque estamos perdiendo hijos, estamos perdiendo familias, estamos perdiendo todo en las calles de Bahía Blanca, algo tenemos que hacer como sociedad. ¿Es el dolor? ¿Ustedes siguen la instancia judicial? Hasta el momento no tenemos información, porque, bueno, yo me voy a presentar a la fiscalía para leer bien la causa, pero bueno, cae una señora que es testigo presencial, y bueno, mi sobrina tenía paso, porque ella circulaba por esta arteria, por alma fuerte, y el chico, un chico de 19 años, la atropelló, venía por Moreno. Entonces, en definitiva, estamos acostumbrados a no cumplir las normas de tránsito, y la injusticia prevalece en todo momento en Bahía. ¿Daniela circulaba bien y siempre, digo, con cuidado? Sí, sí, seguramente, tenía todo, BTV, seguro, el casco puesto, voló 12 metros, Daniela, o sea, que esa camioneta no venía despacio, no venía despacio, y el chico sigue circulando por Bahía, ¿me entendés? Entonces, algo tenemos que hacer como sociedad. Yo no puedo entender cómo como sociedad no nos involucramos. Hay un problema de tránsito increíble en Bahía Blanca. Todos los días una muerte en moto, por Dios, hagamos algo, tomemos conciencia. Nos puede pasar a todos, ya me pasó a mí, pero nos puede pasar a cualquiera, y caminando inclusive. Es una locura cómo se maneja en Bahía Blanca.